Dale bandida, se hace, dale paso a buscarte, llama a tu amiga Va a pasar nada bien, pues tú dime Bebé, si quieres yo salgo a buscarte Bebé, hoy sí que la pasamos bien Bebé, tengo pa' decir y vamos a aprender Bebé, sigue moviéndote y no pares Bebé, no perdamos tiempo más, dale Bebé, dije súbeme la música, la música Para poder toda la puri temblar Está bendecido lo que tiene allá atrás No paro de mirarme, tiene mal, mal Vamos al piso, nalgas al aire Hoy nos toca, así que vamos a darle Y todo el mundo con las manos en el aire Dile al DJ que la música no pare Estamos bien, bebé, tengo pa' decir y vamos a aprender Bebé, sigue moviéndote y no pares Bebé, no perdamos tiempo más, dale Bebé, pa'l de traba en el sistema, dale condena Sabes que está buena, se nota como menea Esa calentura, esta que marea Esta noche bajamos bellaquera So baby, vámonos Esta noche entramos en calor Yo sé que quieren, mami, vámonos Par de tragos y la noche se dio Dale bandida Se hace, dale paso a buscarte Llama a tu amiga Va a pasar la bien Pues tú dime Bebé, si quieres yo salgo a buscarte Bebé, hoy sí que la pasamos bien Bebé, tengo pa' decir y vamos a aprender Bebé, sigue moviéndote y no pares Bebé, no perdamos tiempo más, dale Bebé Raikou La esencia Chino Sabes, nos fallamos Dímelo Soniel Dímelo Soniel Dímelo Soniel Dímelo Soniel Os Music Shine On The Beat On The Beat